Música Buenos días a todos, estamos aquí a MAC con el Albacete Balompié. Vamos a empezar a hacer el sorteo de todas las papeletas de esas 22 equipaciones que muy agradecidas al Albacete Balompié por esa donación que han hecho. Quiero decirle a todas nuestras socias, socios y colaboradores que han participado en la venta de todas estas papeletas que hemos recaudado una cantidad de 3.400, casi 400 euros, que es todo lo que está aquí. Y sin más tardar vamos a empezar ya con el sorteo. Bueno, vamos a los dos compañeros, los jugadores de nuestro Albacete Balompié, pues van a hacer, ellos van a sacar las papeletas y bueno, nosotros iremos diciendo el número de equipación con el número de papeleta que ha sido agraciada. Muchísimas gracias, Albacete Balompié. A vosotros, agradecer a MAC también y en este caso tanto a Rubén como a Omar que representan a la plantilla del ALBA que es un placer colaborar con vosotros y con vuestra causa y que bueno, que aquí siempre tenemos los brazos abiertos a MAC para todo lo que necesiten y lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias. Bueno, os dejo hacer el sorteo. Vale. Bueno, vamos a empezar con la primera camiseta, será el dorsal número 2 de Jetei. El 2053. Lo voy dejando... 2053, el dorsal número 2 de Jetei, ha sido agraciado con ese número. Ahí está. Vamos a seguir con el segundo dorsal número 4 de Javi Jiménez. Mucha suerte. El 980. 980, número 4 de Javi Jiménez. Vamos a continuar el número 5, Eric Montes. Voy a moverlo bien. Sí, porque luego dicen que... Se ha dado también la baja. El 1.665. ¿Quién es 3? Sí, a ver, ¿esta para quién es? Para el dorsal número 6... Bogoy... Voyomo. Voyomo. Para Enzo. 1.766. Muy bien, continuamos con el número 7, Emiliano. El 1.108. 1.108. Continuamos con el número 9, Yaymil Medina. Para Yaymil, el 1.046. Continuamos con el número 10, de Manu Fuster. El 417. Número 11, de Jordi Sánchez. El 1.108. El 1.108. Número 14, de David del Pozo. El 2.983. Continuamos con el número 15, de Sergi Maestre. 1.1051. El 54. Es el número 16, Rafa Galvez. Continuamos con el número 17, de Julio Alonso. Vamos por abajo. 1.301. Continuamos con el número 18, de Andréu Arasa. El 2.275. Número 19, de Jason Martínez. Jason Martínez, sí. Jason. Nuestro compañero. 2.554. Número 20, Diegui. La de Diegui. El 1.793. Y la siguiente la coge él, que es el mismo. La cojo yo, que es la mía. De Mark McLean. 2.167. El número 22, Sergi García. El 1.744. Y esta la cojo yo también. El número 23, Rubén Martínez. Es la S, es pequeñita. El 414. Número 25, de Emerson. El 53. Número 26, de Roldán. 1.542. Número 27, de Samu Vázquez. 2.962. Y terminamos con el número 30, de Pau Resta. Vamos a darle un poco de emoción. A ver... Esta. La de Pau es para el 1.213. Pues muchísimas gracias, Sergi y Mark. Gracias, Albacete Balompié. María José, muchísimas gracias. Y vuelvo a repetir que la cantidad donada por el Albacete Balompié, que es lo que hemos sacado con esta rifa, son de 3.400 euros. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.